Nosotros entonces en este momento conectamos con Arismendi La Antigua que a propósito del tema que hemos tratado en el día de hoy se encuentra con un regidor del Partido de la Liberación Dominicana para hablar sobre la licitación de los 600 mil pesos, 680 mil pesos para canastas en estas fechas de Navidad. Adelante Arismendi. Sí, muchísimas gracias, nueva vez. Pero en esta ocasión me encuentro en la residencia del licenciado Fermín Sánchez quien es regidor por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD en el municipio de San Francisco de Macorís, Fermín. Todo un avispero por la entrega de estas canastas navideñas. La sociedad civil entiende que este dinero debió ser repartido a personas necesitadas. ¿Cuál es la posición del PLD ante esta situación? Bueno, mira, nosotros en una sesión extraordinaria recibimos una solicitud de la alcaldía para fines de aprobación de unos fondos para comprar unas canastas navideñas. Pero esas canastas navideñas, nosotros previamente a la aprobación precisamente solicitamos que fueran entregadas a personas de escasos recursos. Nosotros como Consejo de Regidores, y en el caso de nosotros como Bloque del PLD, no manejamos el tema del proceso de compras y contrataciones. No sé por qué al día de hoy se está hablando de canastas, de montos y de cantidades. No conozco si el proceso de compra ya se subió al portal y da esos detalles, si hay una orden de compra y adjudicado a un... Se habla, las canastas están valoradas entre 10, 10 mil pesos y 8 mil pesos. Bueno, si es así, entonces, pudiéramos entender que esas canastas no serán entregadas a las personas que nosotros previamente dijimos que debían haberse les entregado, que eran a personas de escasos recursos, a la persona que barren, a las personas de ornato, a las personas de limpieza, que esas personas realmente necesitan la mano amiga en estos tiempos de pandemia. Tenemos que identificar qué es lo que se está cuestionando. Si es el proceso en sí de transparencia o si es la decisión de comprar los bonos. Porque si es el proceso de transparencia, veo que está aprobado por el Consejo, veo que está en el presupuesto, vemos que se subió al portal de compras y contrataciones, o sea que está correcto en parte de transparencia. Ahora, la decisión, si se cuestiona también, podemos decir que en estos tiempos de pandemia gerentealmente no es factible tener mucho dinero en una cuenta de banco, sino invertirlo precisamente en esas personas que hoy día necesitan una mano amiga del gobierno y de la parte municipal. Otro tema que la población quiere saber más, los empleados también del Ayuntamiento Municipal tendrán en esta ocasión los tradicionales bonos. Mira, además de esas canastas que se aprobaron para ese personal, como vuelvo y te digo, se aprobaron unos bonos para fines del Consejo de Regidores y la Vicealcaldía. Ahí vi la información, de acuerdo a lo que leí, que se habla de un monto, no es el monto, es otro, en tema de la canasta. Fueron 800 mil pesos que se aprobaron para fines de canasta, para ese personal de escasos recursos y de niveles de más bajo en la escala. Y los bonos para nosotros los regidores, distribuirlo también entre esas personas que necesitan una mano amiga en estos tiempos de Navidad y en estas condiciones de pandemia. ¿Cuánto estamos hablando de los bonos? ¿Cuánto se aprobó? Se aprobó un millón cien mil pesos. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del regidor Fermín Sánchez, quien es dirigente del PLD en San Francisco de Macorís. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. ¡Gracias!